Esta es la ronda, no la de San Miguel Acá trabajadoras buscan regirse y no irse en un cuartel Señor Don Sergio Domínguez, la recarga laboral de técnicas y educadoras ¿No le parece horrible? ¿Acaso os olvidó que el artículo 115 contemplas a 15 niños por profesional? Hoy en cada carril la suma es abismal, incluso más de 25 son las vidas por cuidar Las compas hoy exigen un aumento salarial, el interés de fondo En la gratuita educación de calidad y un contacto sano en la sala pa' trabajar Ya se zarparon, rompieron los prejuicios de la goma Eva y la tijera punta en Roma, bloquearon las entradas Los jardines han hecho de este paro una trinchera Dirigentas con temor le han demostrado que es posible tomárselas a la meda No podrán detener, la lucha está avanzada Las compañeras desintegra quieren dejar de ser esclavas Trabajadora empoderada en la lucha de la clase proletaria No podrán detener, la lucha está avanzada Las compañeras desintegra quieren dejar de ser esclavas Trabajadora empoderada en la lucha de la clase proletaria Mujeres desintegra, inmensa es su labor A ustedes son a diarios quienes cuidan a las hijas del trabajador Mientras el patrón usurpa nuestra fuerza cual si fuera religión Lo saben bien, y Cecilia Morel y Bachelet Aún teniendo la experiencia de ser madre, no podrán entender Ellas son parte de la burguesía de la clase que domina No es casualidad que más muchos pobladores y trabajadores Hayan muerto en manos de sus gobiernos traidores Reconocer las fuerzas propias, el poder de decisión desde las bases Aunque les disparen balas antisindicales El 10% del aumento a la jefatura Solo ha forjado que en su lucha se sientan seguras Y si no entiendes bien, se invita al directorio desintegra Ser proleta, educadora, técnica y mujer Yo soy cicuta de la sombra Trabajadora, lenguaje de guerra Disparando proletarias bombas Unificando luchas, aprendiendo con las compas Que en la calle da la cara Por pan en la revuelta derroza el futuro necesaria No podrán detener La lucha está avanzada Las compañeras desintegra Quieren dejar de ser esclavas Trabajadora empoderada En la lucha de la clase proletaria No podrán detener La lucha está avanzada Las compañeras desintegra Quieren dejar de ser esclavas Trabajadora empoderada En la lucha de la clase proletaria La lucha de la clase proletaria